Hola Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para los que no saben, él es Víctor Villegas, estudiante de octavo semestre de comunicación social y un aficionado por la música. Víctor, hace unos minutos me comentaste que estuviste en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. ¿Nos podrías hablar de cómo fueron esos inicios en esa hermosa casa de estudios? Bueno, primero, muchas gracias de nuevo por la entrevista. Bueno, realmente yo siempre supe desde pequeño que quería dedicarme al mundo de la música porque eso, quería ver más allá, quería experimentar, soy muy experimentador y entonces por eso siempre quise dedicarme a eso a través de la música, experimentar, hacer arte, ver más allá de simplemente tocar un instrumento y ya. Y por eso fue que al principio fui al Sistema Nacional de Orquestas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente el trato que yo recibí allá, no quiero generar polémica ni nada, pero el trato que yo recibí allá no fue muy de mi agrado. Me sentía que no podía explotar mi potencial creativo, sino que me estaban limitando a lo que dice, no sé, las partituras, lo que dice el director. Entonces, cuando yo quería hacer algo, cuando yo quería agarrar el, por ejemplo, yo tocaba violín, cuando yo quería agarrar el violín y sacar una melodía, entonces me decían, no, mira, no puedes hacer esto porque tienes que guiarte por estos patrones de conducta o todo este tipo de cosas. Y ahí salió tu inspiración de ser DJ o te retiraste de la orquesta y de una vez estuviste, iniciaste en esta profesión de DJ o estando en la orquesta ya estabas en ese proceso. No, o sea, cuando estaba en la orquesta no pensaba para nada ser productor musical de música electrónica porque siempre he ido enfocado a lograr, bueno, tocar frente al maestro Abreu y todo eso. Pero a partir del 2014, yo salí de la orquesta en el 2012, a partir del 2014 me fui incursionando un poco en YouTube escuchando música y, bueno, fue con el DJ canadiense Deadmau5 que yo escuché por fin una canción y yo dije, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Y, bueno, a partir de ese año me fui metiendo en algunos cursos, fui haciendo música con programas online y, bueno, poco a poco fui incursionando. Al principio no fue mezcla como tal, o sea, no fue agarrar y crear el sonido propio, sino que, por ejemplo, no sé, agarrar el instrumental de bichota y, bueno, crear un remix, por ejemplo. Bueno, Víctor, ¿y has tenido colaboraciones con algunos cantantes u otros DJs dentro del país? Oye, con cantantes no. Con DJ sí, hay uno en particular que se llama Killer Monkey, bueno, que él siempre está cambiando de nombre, se pone Killer Monkey, Mr. Beat, el Kizzy Beat, etcétera, etcétera. Pero fue muy buena la colaboración porque los dos pudimos conectar con la idea principal que queríamos transmitir en esta canción. Eso es muy importante porque mucha gente piensa, ah, no, es que la electrónica es puro ruidito ahí y ya. No, eso lleva un mensaje porque es composición musical. A pesar de que el productor tal vez no sepa lo que es teoría y solfeo, por ejemplo, si tiene conocimiento de los instrumentos que tiene que hacer, de los sonidos que tiene que manejar para poder llegar a un mensaje, porque no es lo mismo una canción que vaya a una canción ta, ta, ta. O sea, puede tener la misma estructura, pero son diferentes emociones. Bueno, y hablando de esas mezclas, Víctor, que me tienes aquí emocionadísima, yo quiero que me digas desde ya qué proyectos tienes para este año. Bueno, tengo varios proyectos, de hecho, quiero sacar un álbum que se llama New Beginning, donde, bueno, como dice el nombre, es volver a comenzar de cero, porque sí, bueno, yo he tenido muchos meses de bloqueo creativo. Actualmente, bueno, también como estoy enfocado más que todo en el tema universitario, no he tenido tiempo para dedicarme mucho a lo que me gusta, pero siempre hay un momentico en el que uno puede experimentar y, bueno, volver, como dice el título del álbum, a sus inicios. Es que tienes razón con el tema de la música, porque la música no tiene limitaciones. O sea, puedes estar tranquilo estudiando, pero de un rato para acá se te puede ocurrir cualquier canción o cualquier mezcla que puedes hacer. Exactamente. Y, bueno, yo utilizo mucho un recurso, que es el mismo teléfono, y de repente yo agarro el teléfono y, concha, se me ocurrió una melodía, no sé, cuando esté caminando. Entonces, de repente, mira, se me ocurrió esa melodía y la empiezo a tararear para poder tener esa base. Y luego, en el DO, que significa Digital Audio Workstation, o Estación de Audio Digital, es cuando ya hago la producción musical. Importante también destacar, hay veces que dice, bueno, ¿cuánto se tardará un productor musical en hacer eso? Bueno, fíjate que no es simplemente agarrar y, mira, copié y pegué de mi mente ahí en el estudio y ya. Eso lleva un proceso que puede durar incluso hasta años para una sola canción. Bueno, Víctor, gracias por estar el día de hoy acá. De verdad, tu historia realmente inspira a otros jóvenes para seguir sus sueños. Muchas gracias a ustedes.